a manera de un plantipac y también los pies hacia la base entonces hagamos un ejercicio de imaginación también si anclamos ya, esta es la proyección de la mujer hay una que es contraída, que es un hombre que conocemos como este chacmol que en su centro, justamente en su ombligo, tiene ese cuauchicali donde se ha dicho que ahí ponen corazones y sangre ahí lo que recibía era justamente esto el recibían la vitalidad también importante tenerlo como referencia es que los eclipses, por ejemplo en otros documentos de Anagwa, como es el caso del Códice Borgia, por ejemplo, cuando se da un eclipse se alude, se le corta la cabeza al personaje o nave y el sol bebe esos chorros, pero es un símbolo también porque está ocultando, están haciendo esa comunión por así decirlo, no necesariamente que sí, las decapitaban en esta fecha y le ponían ahí la sangre no, está probablemente haciendo alusión a esto al menos en lo que respecta a esta interpretación que también es válida hace falta mucho para descubrir y hay que hacer mediciones y esto va a llevar años todavía la piedra del sol hay mucho que investigar en ella ahora en este calendario lunar así llamado, no hay que quedarnos con ese prejuicio también para continuar con este recorrido por esta pieza impresionante de 12 por 4 metros de alto y más de 6 toneladas de peso podemos ver esta relación que hay con los símbolos con estas flores de 5 pétalos que se aluden a ciclos justamente de Venusino entonces es importante no ir con prejuicios hacia la investigación y pues conocer que nos querrán decir esos 13 símbolos que encontraron en el costado de esta inmensa inmenso monolito de esta piedra de conocimiento también nos decían la fertilidad, los pechos, caderas abundantes bueno, si vemos los pechos pues no eran tan abundantes las caderas así, ¿no? entonces ahorita vamos a ver la que es la Venus Huasteca así denominada y ahí sí tiene otras proporciones entonces sí es importante tener en cuenta también que los TN los Huastecas tenían mucho reconocimiento hacia las mujeres también por acuerdo en teoría es de que los gobernantes eran también mujeres de una cultura matriarcal al menos hace falta mucha investigación pero lo que sí es interesante es que hay mucho tratamiento y mucha representación de las mujeres en las obras principales de la cultura TN esto es algo destacado y esta piedra también tenerla en cuenta no era completamente así estaba cubierta de estucu y pintada con pigmentos correspondientes entonces es importante abrir nuestra nuestra mente y también trataremos nuestra sesión cuarta sobre la escritura TN que justamente ha sido encontrada aquí en TAMTO impresionante y todo un misterio igual ha sobrevivido esta lengua TN de origen mayense como ya nos comentaba la doctora en antropología esta Cloud que eran grupos que se asentaron en Chiapas y de ahí subieron por la costa hasta ocupar estos territorios de Xucuac también que es ese nombre Nahuatl aquí están vamos a hacer una pausa aquí están las escrituras los glifos las vamos a ver con calma también y a detalle para ver su carácter simbólico pero estos son los signos de escritura probablemente estos ayudarán a descifrar el contenido de la de la pieza nos falta mucha mucha investigación esperemos que este material sirva de inspiración para animarse a descubrir a estudiar sobre nuestra escultura TN que tanta falta hace vemos el amor de estos franceses que dieron su vida y la siguen dando estudiando recorriendo leyendo analizando imagínense eso es admirable y también la perspectiva de como este arqueólogo Ricardo Muñoz que bueno también ha mostrado pues una pasión hacia esta cultura de propios y extraños de nacionales y extranjeros la magia de las culturas de Anáhuac la magia de la cultura téneco-huasteca cautiva y hace dar la vida por esta por esta gran cultura madre de Anáhuac entonces este fue TAMTOC hay otras zonas arqueológicas de origen huasteca esta es la principal la primordial muchas gracias por este material a continuación como vimos la huasteca o Xiuquac se extiende por diversos estados de la república mexicana lo que vamos a hacer en este momento es continuar por estas láminas de TAMTOC para viajar a otra zona este de origen TENEC que está a varios este decenas de kilómetros de aquí entonces como comentábamos de estas estructuras como la que vemos también interesante lo que nos comentaba Daniel Flores este astrónomo reconocido y decía la industria la ingeniería este lo que son las artes la arquitectura en fin los sistemas hidráulicos estaban bien ordenados bien clasificados aquí lo podemos apreciar en las dimensiones de la plaza las construcciones que aquí aún sobreviven gracias al trabajo de expertos en restauración desde tiempos antiguos ya había esta civilización o estas estructuras que permitieron el desarrollo de la cultura la civilización lo podemos anclar a esta parte material la cultura a lo intangible entonces este era el territorio donde se desarrolló esto es importante tenerlo en cuenta ya que como vimos las clasificaciones que estaban al inicio databan ciertos tiempos sin embargo en lo que corresponde a Tamuín Tantok Tantoke su antigüedad exacta aún no está establecida hace falta muchos estudios se estima que fue elaborado entre 1150 y 700 antes de Cristo como ven es un margen de tiempos considerable aparentemente por los Olmecas cultura que se desconocía que se hubiese establecido en esta zona en un tiempo tan temprano como vimos aquí probablemente ser una zona de paso también diversos grupos a lo largo del tiempo han cruzado por estos territorios los Olmecas tienen también relación con la cultura Ténec o Huasteca que bueno vemos que la lengua tiene también esta anclaje esta influencia de hacer lengua mayense el Ténec entonces el calendario es un monolito de piedra arenisca polimineral o sea que tiene varios minerales tiene 8 metros de largo y 4 de altura tiene un espesor de 50 centímetros y un peso superior a las 30 toneladas sobre mí fue encontrado de forma accidental en febrero de 2005 mientras se trabajaba en la restauración del canal hidráulico que veíamos que durante esa época anterior también los españoles usaron como conductor hacia este manantial y interesante ¿no? a estos si nos remontamos a 150 una laguna artificial bueno puede sonar raro pero de hecho era también característico que las culturas anahuacas alteraran todo el entorno tanto con lagunas artificiales como con canales como partiendo montañas a la mitad construyendo las plataformas en la cima de las montañas también incidiendo en las cosas y creando nuevos territorios creando chinampas o creando islas artificiales como en el caso de la isla de Jaina en Campeche con los mayas o itzáes entonces es importante dimensionar aquí el astrónomo como que se aventó titubeó decir si la industria fue una industria con otra tecnología pero fue asombosa tecnología que implicaba aspectos de la astronomía tanto de la ingeniería de la arquitectura y también las artes la filosofía en fin eran industrias culturales eran industrias tecnológicas las que tenían nuestros ancestros anahuacas en todo el territorio de Anáhuac entonces claro tenían otros medios otras herramientas otras materias primas pero sin duda lo tenían entonces ya vimos que fue un contacto de forma accidental y los españoles también usaron este canal hidráulico y conducía a un manantial y a esta laguna artificial creada dentro de la ciudad hasta noviembre de 2006 fue cuando se lo logró extraer para llevar ahí a la maquinaria y cuidarla adecuadamente implicó un proceso de mucho cuidado también el equipo de arqueólogos ha sido comandado por el arqueólogo mexicano Guillermo Aúja el cual ha expresado que se trata de un descubrimiento que podría cambiar la historia de Mesoamérica o de Anáhuac ahí vemos la importancia el monolito está ya considerado también importante similar al del calendario azteca o piedra del sol y al de Tlaloc también debimos a la piedra correspondiente a este monolito en la zona central de Ciudad de México en el Tlaltecutli entonces la importancia de este descubrimiento aún no se puede establecer en su totalidad si no se ha leído completamente es obvio no también necesita un minucioso estudio claro entre lo que se deja entrever está el hecho de que de haberse considerado hasta hace poco tiempo a la cultura huasteca o tener como una cultura secundaria podría no ser así y en lugar de los construcciones del Tajín hubiesen fundado las ciudades y la cultura huasteca o tener pues la cultura fundadora y construcciones del Tajín a esto a que nos remite se consideraba se estimaba que la cultura huasteca será una cultura este de esas marginales por así decir porque en esa zona también cerca de aquí está este Papantla está Tajín entonces lo que se tenía hasta hace unos seis años es de que la cultura huasteca pues era derivada de los pobladores del Tajín pero con este descubrimiento se vio que no que los abuelitos del Tajín por así decirlo son los Tenec su cultura madre proviene de ahí entonces inclusive por las circunstancias y todavía tiene también información astronómica y calendárica como se atribuye aquí muestra como esta zona Tenec es un sitio originario también un sitio donde se dio también una cultura madre inclusive recientes investigaciones también indican que aquí el maíz fue cultivado desde épocas muy remotas entonces esto realmente está causando mucho entusiasmo mucho ímpetu el conocer propiciar esta investigación porque efectivamente está cambiando la historia de lo denominado Mesoamérica la historia de Anágua aquí vemos una pirámide por así llamada que es el término común que no es que llaman basamentos se puede apreciar todavía el trabajo de la tierra amontonada apisonada las escalinatas también con estuco bueno esto es de lo que quedó es también interesante ver como ese procedimiento que se da en torno a apisonar la tierra quemarla para compartarla ya después con el paso del tiempo y de las etapas constructivas ir poniendo el estuco entonces también con la cultura Tenex se guarda esta secuencia de etapas constructivas una tras otra una tras otra también característico en todo que se va lo que se va Gracias.